Nos encontramos en la localidad de Morse, donde está pronto a comenzar una nueva edición de la fiesta del cosechero, fiesta tan tradicional en este pueblo. Vamos a hablar un poco en materia de seguridad, cómo va a ser la planificación y cómo se viene trabajando de cara a este gran festejo. Secretario de Seguridad Andrés Rosa, bueno, un poco la valoración que significa este trabajo en conjunto entre departamental, asociación y bueno, el municipio de Junín. Estoy particularmente contento de estar acá, con Jorge, con Pablo, con toda la gente de Morse, que venimos trabajando realmente muy bien con la sociedad de fomento, con ellos, bueno, con Jorge me une una relación de muchos años, así que, bueno, es muy grato venir, obviamente, como siempre, acompañando a nuestra policía. Hace muy poco también que asumió Ezequiel Fernández en el destacamento. Bueno, hemos venido con el programa Tranqueras Conectadas. Tenemos un, la verdad, un diálogo excelente con toda la comunidad de Morse, como lo hacemos generalmente con todos los pueblos del distrito. Y bueno, hoy, trabajando ya lo que tiene que ver con esta fecha, esta fiesta tan importante, Jorge me decía, 26 años, tan tradicional. Así que, nada, que se pueda disfrutar tranquilo, que más que nada la presencia de la policía siempre tiene que ver con el cuidado de la fiesta, de los vecinos, de la gente de Morse, de la gente que viene, que ya se está instalando desde temprano, desde ayer, acá a participar. Así que, bueno, vamos a estar, nos van a encontrar todos estos días, acompañándolos a ellos y descontando el éxito de esta fiesta. Jorge Vicio, bueno, representante de Morse a Toda Máquina, Asociación Civil. Bueno, un poco, ¿qué expectativas se esperan? Y un mensaje también para aquella, toda esa gente que se va a acercar de todo el país, porque es una fiesta que alberga mucha gente. Bueno, realmente tenemos una gran expectativa por todo lo que significa esta fiesta, por la repercusión que viene teniendo ya desde hace algunos años. En esta ocasión ya es la segunda oportunidad que esta fiesta lleva al nombre de Fiesta Nacional, lo cual le ha dado un marco realmente muy importante, muy convocante. A nosotros nos llena de gratitud. Y bueno, hemos trabajado durante todo el año para que esto pueda concretarse. Y estamos muy contentos por el trabajo realizado, muy contentos por toda la apoyatura que nos ha dado el municipio, desde el Intendente Municipal, Pablo Petreca, Luis Bortolato, que está en el área de turismo, que es con quien hemos trabajado, y con todos los secretarios de área que se han brindado desde su específico lugar para colaborar con nosotros, ¿no? Como es el caso de Andrés y de Olmedo, que están aquí junto con las fuerzas policiales, para dar toda la apoyatura logística en ese ámbito. A mí realmente me emociona, ¿no?, que nos apoyen y le den la importancia que realmente tiene esta fiesta. Y bueno, trabajamos realmente para que todo salga bien, para brindarle a la gente una oportunidad, una fiesta de reencuentro, de difusión de las tradiciones, de la revalorización del trabajo. Una fiesta para darle un poco de felicidad, como yo creo que la gente siempre merece, en este ámbito tan popular, ¿no? Las fiestas populares y tradicionales son realmente las que persisten y crecen porque son auténticas. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento, como así también para todos los compañeros que integran la asociación civil y las instituciones locales y vecinos de Morse, bueno, que tanto colaboran para que esto sea realidad. Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano. Bueno, en materia de seguridad vial, ¿cómo se va a trabajar? Y bueno, también un paso más, hoy el intendente estuvo visitando el pueblo con esto que fue la nueva señalización, crecer y avanzar también un paso más en cuanto a la seguridad para el ciudadano y para toda aquella persona que llegue. Sí, sí, como lo venimos haciendo en todas las fiestas de los pueblos, también estamos participando de Control Ciudadano, apoyando también al trabajo y en forma conjunta, como lo hacemos diariamente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, en este evento también vamos a estar presentes, colaborando y como vos decís, también está próximo a recibir este pueblo, son los distintos carteles que están faltando con el tránsito pesado, eso que lo tengo hablado, y estamos a la espera de ser recibido por la empresa, la gráfica, digamos, que lo está realizando. Así que, y que sea una fiesta como tiene que ser, vemos que el tiempo va a acompañar, va a estar lindo, y bueno, a la gente que venga a pasarla lindo, a divertirse y a acompañar a toda la comisión, que con tanto esfuerzo arma esta fiesta. Bueno, Pablo Fernández, jefe de la departamental Junín. Bueno, contanos un poco en la planificación que se estuvo trabajando, cuántos efectivos van a ser afectados y cómo va a ser el desarrollo de la seguridad en este gran festejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bueno, a esto ya lo venimos trabajando desde la semana pasada, donde tuvimos varias reuniones con la Secretaría de Seguridad, como siempre lo hacemos, con el jefe de la jurisdicción, el subcomisario de Anuncio, jefe de la comisaria primera, y el encargado del destacamento, el subayudante Fernández, planificando lo que va a ser esto, que yo ya lo conozco, porque ya me tocó estar a cargo de este hermoso pueblo, y donde pasé varias fiestas, lo que me llevó a conocer también, que cada año a año va creciendo más, y los visitantes son cada vez más. Recién hablamos con Jorge también, que hay mucha gente de otras provincias. Así que, bueno, en base a eso y a la experiencia que tenemos, fortaleciendo lo que es el operativo de seguridad, el que va a ir subiendo paulatinamente con el correr de los días, hasta el día domingo, donde ya es el evento más grande que con el desfile y demás actividades. Así que, bueno, sí, van a participar, como siempre lo hacemos, en forma coordinada con otras dependencias centralizadas, como es el grupo de apoyo departamental, va a venir la policía local con las bicicletas, con las motos, el grupo de apoyo departamental también con sus motos, colabora también la patrulla rural. Así que estamos planificando ya, en definitiva, cómo vamos a preparar estratégicamente el dispositivo para que podamos abarcar todo el pueblo, no solamente donde se lleva a cabo la fiesta, sino todos los alrededores que componen, las distintas calles que componen el pueblo.